¿Qué es la maestra de un gran maestro? ¿Qué es la maestra de un gran maestro? Entre los dos, muy agradable, pero bueno, desde luego también muy polémica, muy controvertida al grado de que los dos se levantaron la voz. Los dos dieron de manotazos en la mesa y recuerdo que quienes estábamos afuera, entre otros, pues éramos Ana Teresa Aranda y esta servidora. Y Ana Teresa estaba verdaderamente emocionada con la entrevista y entonces decía, estas son entrevistas y no chingaderas. Bueno, un mensaje hacia don Enrique, pues es de, sobre todo de gratitud, de cariño, de reconocimiento, de respeto y de admiración. Y a estas alturas el que nos sigue dando las enseñanzas, pues es él. Nosotros lo que tratamos de hacer todos los días es, como él dice, aprovechar cada día la excitante aventura de vivir. Lo queremos mucho, don Enrique.